bien alegres están ustedes, porque están tan alegres hoy? porque vamos a bajar unas dos papayas se va a subir usted tía sucia a bajar esas papayas agárrenla porque se va a caer ala no sabía yo que usted sabía escalar árboles tía sucia que tiene? son dos qué pasó celeste? que está madura? esta está bien madura que van a hacer ahorita con la papaya? fresco digo ya esta el soldado nos está acompañando al día de hoy cómo está Baddy? bien qué anda haciendo? jugando? divirtiéndose porque el día está bonito está bueno dónde está su perro? por ahí anda? ah bueno ahora ya tiene una nueva mascota vamos a ir a ver qué están haciendo aquellas que van a hacer entonces tía sucia? ahorita las va a pelar la celda vamos a comer ahorita ala qué frescas tan frescas mi hijo y todavía hay ayotes hay todavía? sí vamos a ver ya se va acabando la mata sí ya y qué ha hecho usted con tanto ayote tía sucia? ya lo regalé mi hijo ya regaló ya regalé todo el ayotaje ya porque venga a ver este es importante va? sí y ya y ahora que fue el temporal mire este mi hijo jajaja esa es una dona en forma de dona está allá mire ala ahí hay unos grandes dónde ven? sí están grandes mire sí están grandes sí mire papá ya regalé el ayotaje y no se acaban no se acaba la bendición porque esto es bendición papá sí porque hay quienes siembran verdad? y no les da y no les da venga a ver este como el de tía Doris que sólo o no sé quién fue celeste creo mire ala ese está grande mire cuánto pesará ese? ah pues 15 libras sí va mire qué grandes y como dice usted ya regaló un montón y no se acaba por eso como quisiera que regalara y llevaran esto para allá a colombia ah de plano vamos a llevar uno? sí mire vamos a llevar uno para la familia allá sí mire ala está bueno para que haga ejercicio con eso jajaja levantar pesas entonces se puso el short para subirse al palo mire 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 está bien madura tal vez porque hay plazas se viene para acá jajaja mire 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 venga mire 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 practicar y cortar lo que le pasa en el día y cómo se hace el fresco de papaya entonces quién me puede decir cómo se hace el fresco de papaya es una agua fresca y listo muy fácil y sencillo yo cuando lo hago de papaya casi a mi casa no les gusta más de melón o de sandía pero yo una vez he hecho el azúcar en la ecuadora para licuar sale bueno como tipo licuado si así ya se endulza más rápido el agua si es cierto no ha probado usted el fresco de guanaba guanábana creo que le llaman a eso verdad que es rico antes en mi casa había un palo y daba bastante yo ya no he visto esa fruta y yo antes miraba mucho mucho esa fruta si aquí en caballo blanco había bastante como dice decía el abuelito que también había mucho lo que es limón y ya no también ya la plaga le cayó y ahorita ya solo se ve el marañón y el mango más que todo aquí va hay mangos que se le sube una cosa más pesa celeste un bejujo que le llaman liga y eso lo mata lo ahoga esa está más buena va si mire está más macita está más macicita y como está vamos a probar un pedacito le saca toda la semilla y para la semilla de papaya no sirve para algún remedio o algo así pues viera que esto si no 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 sabe usted porque en guatemala mucha gente a veces no desperdicia nada de una fruta si es cierto gracias aquí me voy a disfrutar un pedazo de papaya si mmm está bien dulce verdad está bien dulce y esa yo pensé que iba a estar un poquito verde pero no no ya se estaba pasando bien buena está va a licuar esa también no o la van a comer así la van a licuar la tía su que son papayas y tía Doris no ha venido va a venir al ratito va ya ha venido al ratito si ya nos vamos a juntar todos ajá ya la veamos ahorita no nos esperábamos grabar un video pero como tía Susi se le ocurrió o sea que le dio el deseo de comer papaya y miró las papayas ahí ajá ya tiene otro palo también va tía por allá a ver hay vacate y también cargarita las patitas ahí está el otro palo pero esa está verde todavía tía Susi tiene suerte para la papaya para el ayote sí ah porque usted sembró ayote va y no le dio nada no pero si tirado y como le llaman a esas matas cuando no dan cuando solo dan las las los ayote los tíos los tíos los tíos tamarayote los tíos tamarayote así le llaman ajá ahí tiene tía Susi las bolsas de hielo para el fresco para el fresco para el fresco aquí tía Susi tiene papaya, mango, caimito también tiene allá cae uno ve ajá chico zapote este de aquel chico grandote y enance así ahorita no ha dado va tía no ahorita no porque lo conocimos porque tenía las ramas muy viejas ah allá afuera está corriendo el aire ahorita porque está más fresco aquí sí pero hasta ahorita es que ya se empiezan como a secar los ayotes va tía hasta ahorita sí porque ahorita es el verano ya entró el verano ajá y si se arruinó bastante ya pasaron se arruinó bastante ayote porque con el invierno no aguanta ajá y acaba de pasar acaba de pasar el temporal estuvo lloviendo mucho va ala que rico se mira ese vaso de fresco de papaya recién bajado del palo mía se le agarra tu vaso y vadi va a querer su vaso de fresco también va a querer le gusta vadi le gusta vadi ahorita le van a servir su vaso traigo un vaso para el para el soldado que rico venga vadi pruébelo pruébelo a ver si le gusta está bueno está bueno está bien sí ¿cómo salió en su escuela vadi? bien ¿cómo salió en su grado de ahora que acaba de sacar? bien ¿salió bien? ¿qué grado sacó? cuarto cuarto él fue abanderado fue abanderado una vez va ¿y qué se siente en darle? este año esta vez ajá este año ¿qué se siente en ser abanderado llevar la bandera vadi? ¿qué se siente llevar la bandera cuando uno va ahí? bien va se sintió contento participó también fue por el C por un día ah sí y se puso un uniforme ¿ah? se puso un uniforme el vadi ¿no? ¿qué le puso el mero jefe? ah sí el no solo me dijo la sema que tenía que ir uniformado del colegio ah ah bueno sí le dieron su pero la de esa que me dio porque ahí estaban los policías ajá y él al mero jefe muestre ¿cómo le pasó haciendo usted al mero jefe? al jefe de la policía ¿cómo le pasó haciendo? pues ¿cómo le hizo vadi? a ver dale el saludo como le hizo ala ajá y el jefe también los saludó ¿a qué sirve? fue el único que le hizo el saludo al jefe se saludaron de militar a militar ajá ajá y no se quería pasaron todos los soldados en esos tanques ¿cómo lo hicieron mijo? porque él como él solo así se pone si no es calzoneta es soldado es borre soldado que él usa ah sí siempre tiene que tener algo ¿cómo lo hicieron? ajá ajá vadi cuando sea grande le gustaría hacer soldado y dice el mami ahí van los colegas ah sí pasó corriendo mami mami que le digo los colegas me pasaron haciendo ahorita se pone bien alegre todo el área de allá por donde está el campo porque se juntan todos los niños, los jóvenes a volar barrilete como ahorita es la época del barrilete ahorita ya empieza esa época va están volando ya los barriletes van a hacer unos grandes barriletes ¿cómo es barrilete? barriletes barriletes ajá y van a dejarla los barriletes mmmm ahí donde vive Celeste o allá donde vive o allá donde vive o allá donde vive ah sí ahí es grande hay muchas casas ahí viví un tiempecito ya que vino mi sobrino la gana de venir le dimos como las 7 de la noche con mi mamá para el mercado y ahí agarramos nos fuimos y todo hasta donde hasta donde fuimos a salir hasta donde un pascualito hasta donde el hermano este paulito ahí le dimos vueltas todo hasta allá salimos mira solo tardando de noche uno ahí se pierde se pierde se pierde como las calles son bien parece que las entradas fueran ahí nada más que ahí nada más llegan pero a la hora de entrar usted ahí se va a meter hasta adentro hasta adentro y no termina la vereda va cabal ajá que bonito entonces ya disfrutamos ahorita el fresco de papaya y si estuvo sabroso mixto estuvo bueno va ese si estuvo bueno solo a Ode no le gusta el fresco de papaya si no 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 ah si le gustó como que tanto que suda uno su cuerpo se deshidrata si con el calor que hay y estas aguas naturales son ricas mucho mejor si uno hace juice no si ese no es muy bueno creo yo usar mucho el fresco de toki y todo eso de polvo va no eso no me gusta ajá y a usted no me gusta el fresco de papaya si me gusta ahorita lo probé y si me gustó lo que pasa que como Vadi no tenía lo compartí con él pero ahorita voy a tomar más y el fresco de sandía también el agua de sandía que rico si pero el que más me gusta a mi es el de melón el de melón ajá ahí están vendiendo melón no sé si hacemos aquí seguido el de melón sandía papaya y le está diciendo a Ode que me gusta el de guanábana también pero lástima que aquí no hay no 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 nosotros guanábana la hicimos aquí yo creo que no sé yo así más o menos lo había escuchado guanábana guanábana así se llama pues así o sea que así se la gente pero uno aquí lo conoce como guanábana pero el nombre completo es guanábana ajá guanábana si yo así más o menos lo había escuchado está bien cara las guanabas no sé qué día preguntaron en robo así mira 50 quetzales una guanaba una guanaba qué cara chiquipipa no era tan grande usted iba conmigo va le pregunta que a mí me gusta el fresco guanaba también mmm así